Javier, ¿tiene mi hijo de dos años que pasar por el psicosocial? Y como siempre hacemos, vamos a matizar la pregunta que nos llegó y en este caso nos decían, si quieres leerlo José Miguel. Lo leo, Javier. Si se llega al punto de tener que ir a juicio y realizar el informe psicosocial, ¿el niño o niña también debe acudir para ver su comportamiento con cada progenitor? Ahora con la fecha del juicio en la mano, me han dicho que seguramente así sea. Mi hijo tiene dos años y medio y me preocupa exponerlo, no sé muy bien qué hacer. Gracias. Bueno, por lo primero de todo, con esas edades tan chiquitines, normalmente si no son varios hermanos y que haya hermanos mayores tan pequeños realmente no suelen pasar por el caminete psicosocial. ¿Por qué? Porque no se les pueden hacer pruebas de test ni pruebas mucho más fiables de cara a poder determinar cuál es la mejor determinación de custodia. Con lo que en ese tipo de situaciones realmente para empezar, estamos hablando de dos años y medio. Sí que puede ocurrir que tú inicies el procedimiento y que cuando vaya a llegar la cita del psicosocial, el niño, por ejemplo, ya haya cumplido tres, cuatro años y entonces sí que ya, bueno, pues sea aconsejable el tener un entorno. Si pasan, en ocasiones, yo lo he vivido, yo personalmente he vivido el que mi hijo pasara un psicosocial y tenía dos añitos, cuatro y dos años y pasó por el gabinete. Si pasan, sí que es una forma muy de juego, muy de ver un poco, bueno, pues qué manifiestan ellos con respecto al juego con su madre, al juego con su padre, a cómo es la relación con uno y con otro. Los psicólogos y los trabajadores sociales que están en los gabinetes psicosociales saben cómo manejar este tipo de situaciones. Y es más, en muchas ciudades incluso hay psicólogos y trabajadores especializados en infantil, con lo que hacen es para este tipo de situaciones el poder con ese juego, bueno, pues sacar datos y poder realmente hacer esa exploración de una manera adecuada. Pero sí que tienes que tener presente que cuando son tan chiquitines en muchas ocasiones, bueno, pues no es tan fiable la exploración que se haga, porque no hay parámetros objetivos aparte de ese juego que pueda determinar, bueno, pues si el niño está tratando de manipular, si el niño está condicionado, entonces es más una observación de comportamiento, observación de lenguaje, dibujo, juego y con eso, bueno, pues hacen una interpretación y una valoración. En este caso concreto, estamos de acuerdo con lo que decía esta persona que nos comentaba, no quiero exponer a los menores. No hemos vivido hoy, hoy hemos tenido un caso en el que una madre y un hijo, en este caso ya adolescente, ha tenido que ir a pasar del gabinete psicosocial pendiente para celebrar un juicio. Y nos decía la madre al salir, qué lástima que mi hijo haya tenido que estar cinco horas en el gabinete psicosocial haciendo pruebas, haciendo test, haciendo toda una serie de contestaciones, entrevistas y que tenga que pasar por este camino, con todo lo que ella ha sufrido en la ruptura, para que al final, bueno, pues el padre se tenga que dar cuenta de lo que estamos viviendo. Hay veces que no queda más remedio. Así se lo contestábamos y decíamos, hay personas, aquí se aprende de dos formas, o por deseo o por dolor. Y hay veces que las personas necesitan ese dolor, vivir ese tipo de situaciones para al final, bueno, pues darse cuenta de que no es el camino más adecuado. Así que así lo sentimos. ¡Gracias!